¡Hala, mi maestra! ¡Estás sorprendida! ¡Ulala! Estás ahí En medio de la multitud En medio de ese mar de caras Que me enamora Ahí estás tú ¡Clave, maestra! ¡Tienes sabor y la congelar! Estás ahí ¿Cómo te digo que te vi? Que en la función de ayer estabas Y si te gustó Tú también a mí Que ya leí tu carta Y aunque no respondí J.B. Chivas El príncipe de la cumbre Seguiró en la memoria Y hasta música le di Una fan enamorada Es una lágrima Besando una sonrisa Es la que llena Su pared con fotos tuyas Es la que vive como tú La de maestra El sapo y la cumbia Una fan enamorada Está esperando tu atención Y tu mirada Y le confiesa Su pasión porque a la almohada Es la que te ama Aunque tú No sepas nada Estás ahí Aunque imaginas que no sé En cada letra estás plasmada Clave maestra El sapo y la cumbia Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y hasta música le di Una fan enamorada J.B. Chivas El príncipe de la cumbre Es la que llena Su pared con fotos tuyas Es la que vive como tú En la poesía Una fan enamorada Está esperando tu atención Y tu mirada Y le confiesa Su pasión porque a la almohada Es la que te ama Aunque tú No sepas nada Clave maestra El sabor de la cumbia